Muy buenas futboleros y futboleras, bienvenidos a vuestro canal de fútbol y bienvenidos a un nuevo resumen de la JL Cup en esta ocasión subimos la segunda parte del resumen de la jornada 3 una segunda parte en la que vamos a hacer el resumen de los cuatro grupos que nos quedaban como son el grupo E, el grupo F, el grupo G y el grupo H recordaros que hace nada os he subido la primera parte del resumen de la jornada 3 de la JL Cup donde hemos hecho el resumen de los cuatro grupos anteriores que serían el grupo A, el grupo B, el grupo C y el grupo D recordaros que si no habéis visto aún la primera parte os hago consejo que la veáis vais a tener arriba en el vídeo una pestañita a la que le podéis hacer clic y os llevará directamente a ver esa primera parte del resumen de la jornada 3 de la JL Cup y como os he dicho en esta segunda parte vamos a hacer el resumen de los cuatro grupos que nos quedan como serían el grupo E, el grupo F, el grupo G y el grupo H antes de pasarnos a empezar con los resúmenes de los partidos deciros que no os olvidéis de dejar un gran like si estáis viendo este vídeo y no estáis suscritos al canal os agradecería de corazón que os suscribierais no os olvidéis de activar la campanita para que el YouTube os avise cada vez que suba un nuevo vídeo al canal y también recordaros que en la descripción vais a tener mis redes sociales y también tendréis los links de los canales de algunos participantes de la JL Cup que algunos de ellos suben los resúmenes de sus partidos a sus canales así que tenéis abajo el link de sus canales para que os paséis por los canales y les mostréis todo vuestro apoyo y bueno pues una vez explicado ya eso nos vamos a meter ya de lleno con el resumen de los cuatro grupos que nos quedaban y vamos a empezar por el resumen de los partidos del grupo A el primer partido era el que enfrentaba al Churi Urdin EH que es el equipo que dirigimos nosotros contra el Piratas Fútbol Club equipo que dirige Javier González y bueno pues como veis otra derrota en el tiempo de descuento en la jornada anterior nos metieron el segundo gol en el minuto 94 en esta jornada nos han metido el gol de la victoria para el rival en el minuto 92 así que no sé qué nos pasa últimamente que tenemos la maldición de perder los partidos en los últimos minutos la verdad es que a pesar de que como veis yo hice más disparos totales que el Pirata porque hice 21 disparos y el Pirata se hizo 15 también hice más disparos a puerta hice 7 y el Pirata se hizo 5 si es verdad que luego en ocasiones claras los dos tuvimos 4 ocasiones claras y la posesión del partido más en la segunda parte sí que la llevó el Piratas Fútbol Club pero fue un partido muy igualado cualquiera de los dos equipos se podía haber llevado los 3 puntos o sea con el 1-1 tanto podía haber llegado el 1-2 para mí como el 2-1 para el Pirata Fútbol Club nos adelantamos nosotros en el minuto 24 con un gol de Timo Werner y bueno pues luego en los últimos 6 minutos el Pirata Fútbol Club logró darle la vuelta al marcador nos empató en el minuto 86 con un gol de Cristian Pavón y se llevó la victoria con un gol de Marlos en el minuto 92 así que tenemos que seguir luchando en esta fase de grupos intentar clasificarnos para las rondas eliminatorias pero la verdad es que tenemos rivales de nivel en este grupo y va a ser un grupo bastante complicado nosotros vamos a intentar en las 3 jornadas que quedan dar lo mejor de nosotros y si nos podemos clasificar para las rondas eliminatorias pues mucho mejor que mejor y si caemos en la fase de grupos pues mira, mala suerte así que bueno, vamos a ver ahora los goles del Churiurdi NH1 Piratas Fútbol Club 2 y bueno, como os he dicho nos íbamos a adelantar nosotros en el minuto 24 en esta jugada balón a Martial para la banda Martial que se va a ir hasta la línea de Kau le va a sacar el centro y Timo Werner ahí metiendo la puntita del pie lograba ponernos por delante en el marcador el gol del empate iba a llegar a 4 minutos para el final aquí estamos un poquito blanditos en defensa balón para Marlos y bueno, pues aquí el remate de Marlos pega en el larguero y el rechace lo coge Pavón para poner el 1-1 y cuando parecía que el partido iba a acabar con el empate a 1 con el partido de la siguiente jornada en esta jugada en el minuto 92 centro de Pavón y Marlos desde ahí pues se saca ese disparo y nos marca el 2-1 y marca el 2-1 para el Piratas que al final le daría los 3 puntos como os he dicho fue un partido muy igualado cualquiera de los dos se pudo llevar la victoria al final por mala fortuna para nosotros y por buena suerte para el Piratas Fútbol Club pues los 3 puntos se los lleva el Piratas Fútbol Club y como os he dicho nos toca seguir luchando en esta fase de grupos y ahora nos vamos a ir a ver el resumen del otro partido del Grupo E y el segundo partido del Grupo E fue el que enfrentó al Scuderia Ferrari dirigido por Enzo Ferrari contra el Pingüinos Fútbol Club que está entrenado por Leandro y bueno, pues a pesar del resultado la verdad es que fue un partido muy igualado sobre todo en la primera parte donde el Scuderia Ferrari aprovechó una de las ocasiones y se fue por delante en el marcador con un gol como veis de Alejandro Gómez en el minuto 43 luego en la segunda parte arrancó bastante mejor el Pingüinos Fútbol Club que logró darle la vuelta al partido con un gol de Wagner Lobe en el minuto 47 y otro gol de Peter Crouch en el minuto 52 pero a raíz de la remontada del Pingüinos Fútbol Club el Scuderia Ferrari empezó a mejorar fue un poquito superior en la segunda parte la verdad es que también tuvo la suerte de que logró empatar el partido en la siguiente jugada de haberle metido el Pingüinos el 2-1 con un gol de Salah en el minuto 53 luego en el minuto 62 por medio de Raggi metió el 2-3 y luego finalmente en el minuto 87 por medio de Salah que hacía su segundo gol en el partido metió el 2-4 definitivo pero como os he dicho fue un partido que a pesar del resultado fue bastante igualado como podéis ver en las estadísticas el Pingüinos Fútbol Club hizo 12 disparos por 11 de Scuderia Ferrari 4 disparos a puerta del Pingüinos 7 del Scuderia Ferrari una ocasión clara del Pingüino 3 del Scuderia Ferrari y la posesión del balón la llevó el Scuderia Ferrari pero sobre todo en la segunda parte ya os digo que la primera parte fue una primera parte muy igualada y bueno pues al final en la segunda parte del Scuderia Ferrari fue algo superior al Pingüinos Fútbol Club y yo creo que esa victoria por 4 goles a 2 del Scuderia Ferrari pues la verdad creo que fue bastante justa así que nos vamos a ver los goles de este Scuderia Ferrari 4 Pingüinos Fútbol Club 2 y bueno como os he dicho en una primera parte muy igualada por parte de los dos equipos el que se iba a poner por delante iba a ser el Scuderia Ferrari con este gol de Gómez de Alejandro Gómez y bueno pues aprovechaba una de las ocasiones de la primera parte y lograba irse al descanso con ventaja iba a empatar nada más empezar la segunda parte el Pingüinos Fútbol Club en este pase de Giroud para Warner Love y Warner Love en el segundo minuto de la segunda parte iba a empatar el partido 5 minutos más tarde más o menos iba a marcar el 1-2 o sea iba a conseguir la remontada aquí en este balón largo para Peter Kroch y Peter Kroch define muy bien ante el portero del Scuderia Ferrari y a partir de este gol sí que iba a empezar a mejorar el Scuderia Ferrari también iba a lograr empatar el partido muy rápido porque en la siguiente jugada con este gol de Salah a pase de Alejandro Gómez pues únicamente un minuto después de que le hubiera metido el Pingüinos el segundo lograba empatar el partido el tercero iba a llegar en este gran cabezazo de Raji a la salida de un córner que ponía el 2-3 para el Scuderia Ferrari y el 2-4 definitivo va a llegar a cuatro minutos del final en este balón para Salah y Salah que define muy bien en el uno contra uno con un balón pegadito al palo así que bueno con estos goles se llevaba los tres puntos el Scuderia Ferrari venciendo al Pingüinos Fútbol Club por cuatro goles a dos así que ahora nos vamos a ver los resúmenes de los dos partidos del grupo F el primer partido del grupo F fue el que enfrentó a Warriors United dirigido por Jason Martin contra el murciánico Fútbol Club que está dirigido por Diego Cayuela y bueno pues fue un partido en el que la primera parte estuvo muy disputada con ocasiones para los dos equipos pero bueno al final el murciánico tuvo más eficacia en la primera parte dejó el partido prácticamente sentenciado en la primera parte al irse al descanso ganando por tres goles a cero metió el primer gol por medio de Carlos Soler en el minuto nueve el segundo Marco Asensio en el minuto doce y el tercero en el minuto en el minuto cuarenta y ocho de la primera parte por medio de Sandro o sea fue una primera parte como os he dicho muy igualada el murciánico estuvo muy acertado en las llegadas que tuvo logró acertar en tres ocasiones de las que tuvo y prácticamente dejaba sentenciado el partido en el descanso luego en la segunda parte el Warrior se le puso más mordiente al partido pero de las muchas ocasiones que tuvo no logró acertar en ninguna unas veces por mérito del portero del murciánico y otras por demérito de los delanteros pues al final se llevó la victoria quien más acertado estuvo durante el partido que fue el murciánico fútbol club como os he dicho metió los tres primeros goles en la primera parte luego en el minuto setenta y dos Carlos Baca metió el que sería el tres uno en el minuto setenta y cinco metió Marcos Rojos para el murciánico el gol que prácticamente dejaba sentenciado el partido ya que era el uno cuatro y Irven Lozano metió en el ochenta y dos el dos cuatro definitivo para el Warriors United como ya os he dicho el equipo que más ocasiones tuvo fue el Warriors United pero al final se llevó la victoria el equipo que más acertado estuvo porque si veis en las estadísticas el Warriors hizo veinticinco disparos por veintidós del murciánico once disparos a puerta para el Warriors siete para el murciánico seis ocasiones claras del Warriors por tres ocasiones claras del murciánico y posesiones del balón para el Warriors pero eso como os he dicho el típico partido en el que uno de los dos equipos crea las ocasiones no es capaz de acertar con ninguna de las ocasiones que tiene y el equipo rival está más acertado de cara al gol y bueno pues al final fue lo que hizo que el murciánico fútbol club se llevara los tres puntos en este en este partido así que nos vamos a ver los goles de este Warriors United dos murciánico fútbol club cuatro y bueno pues los dos primeros goles van a venir casi seguidos el primero va a venir en esta jugada casi llegando al minuto diez buen pase de Zaza para Soler y Soler que define muy bien pegándose el alpado corto del portero y poniendo por delante al murciánico prácticamente dos minutos después iba a marcar el segundo gol ahí Asensio con el balón Asensio que recorre y con un buen disparo desde fuera del área pues sorprende a Guzmán y marca el 2-0 para el murciánico y bueno pues prácticamente en la última jugada del primer tiempo iba a marcar el tercer gol que casi sentenciaba el partido aquí Zaza buen pase para Sandro y Sandro con un buen disparo marcaba el 3-0 al borde del descanso en la segunda parte en esta jugada iba a marcar el primer gol el Warriors ahí Vaca Vaca para Garmars nuevo esto para Vaca y Vaca con un buen disparo marcaba el que sería el 1-3 pero poco le duró la alegría porque unos minutos más tarde iba a marcar el cuarto el murciánico con este disparo de rojo en un balón que caza ahí en el área y bueno pues prácticamente sentenciaba el partido y el 2-4 definitivo lo va a marcar el Warriors en este balón para Irvin Lozano y bueno a la primera se la para el portero del murciánico pero a la segunda Irvin Lozano logra marcar el 2-4 que al final no le serviría para nada porque los tres puntos se los llevaría el murciánico el fútbol club así que ya nos vamos a ir a ver el resumen del segundo partido del grupo F el segundo partido que se disputó en el grupo F era el que enfrentaba al Atlético Madrid entrenado por Juan Carlos Ablanero contra el PKCM club de fútbol entrenado por Paco Cambronero que como veis acabó con empate a uno en el marcador la verdad es que yo creo que fue un empate muy justo en un partido en el que sí es verdad que el Atlético Madrid llevó la posesión del partido pero luego estuvieron en cuanto a estadísticas bastante igualados el PKCM hizo 14 disparos por 10 del Atlético Madrid 6 disparos para el KCM a puerta por 4 del Atlético Madrid luego ocasiones claras una para cada uno así que bueno yo creo que viendo las estadísticas del partido fue un empate más que justo para los dos equipos se adelantó el Atlético Madrid con un gol de Tomás Partey en el minuto 34 y empató el PKCM club de fútbol con un gol de Dorlan Pabón en el minuto 59 así que nos vamos a ver los dos goles de este Atlético de Madrid 1 PKCM club de fútbol 1 y se iba a adelantar a la media hora de partido del Atlético Madrid en esta falta Partey dispara por primera vez pega en un defensa le cae otra vez y a la segunda no falla poniendo por delante al Atlético Madrid y el gol que le daría el empate al PKCM va a llegar en esta jugada el Pabón para Garmans Garmans otra vez para Pabón y con un disparo pegadito al palo logra marcar el definitivo 1-1 que bueno pues al final sería un reparto de puntos justo para los dos equipos así que ya hemos visto también el resumen del grupo F nos vamos a ir a ver el resumen de los dos partidos del grupo G en el grupo G el primer partido que se debería de haber disputado era el que tenía que enfrentar al otro que estaba entrenado por Kevin Cruz contra el Tiburones Rojo que está entrenado por Alex Alejandro pero bueno es un partido que nos ha podido jugar por motivos personales de Kevin Cruz y bueno pues era un partido que se disputará a lo largo de esta semana o sea un partido que se ha quedado suspendido como ya os he dicho por motivos personales más que justificados por medio de Kevin Cruz para suspender el partido y bueno pues un partido que se jugará durante durante esta semana y bueno pues el partido del cual vamos a ver el resumen va a ser el otro partido del grupo G partido que enfrentaba al VDL Fútbol Club entrenado por Daniel contra el Mataos Fútbol Club entrenado por Aurelio Bernal partido que al final se llevó por la mínima el VDL Fútbol Club por un gol a cero con el gol que metió Zlatan Ibai Movis en el minuto 17 y la verdad bajo mi punto de ver creo que fue una derrota injusta la que se llevó el Mataos Fútbol Club yo creo que este partido lo justo hubiera sido un empate ya que bueno a la hora de yo ver el resumen del partido me pareció que el que llevo más o menos el control del partido fue el Mataos y es cierto que la posesión tuvieron los dos el 50% pero el equipo que más veces llegó al área fue el Mataos Fútbol Club es cierto que tampoco tuvo muchas ocasiones claras pero bueno fue un partido muy igualado en el que al final la eficacia esa que tuvo el VDL de marcar un gol en el minuto 17 pues fue la que le dio los tres puntos porque si vemos en las estadísticas 19 disparos para el Mataos por 11 para el VDL disparos a puerta 5 para el Mataos 3 para el VDL ocasiones claras una para cada equipo y posesión 50% para cada equipo así que como os he dicho yo creo que lo más justo en este partido a mi modo de ver hubiera sido un empate pero bueno al final el VDL aprovechó una de las que tuvo el Mataos no supo aprovechar ninguna de las que tuvo y al final pues los tres puntos se van del lado del VDL así que nos vamos a ver el gol que le dio la victoria al VDL contra el Mataos Fútbol Club y bueno pues el gol va a llegar en esta jugada y robo de Fekir balón para Barclay Barclay para Fekir Fekir va a sacar el centro y ahí Paslak se la deja Ibrahimovic dentro del área pequeña Ibrahimovic con un buen remate de cabeza marcaba el gol que le daría definitivamente la victoria y los tres puntos al VDL Fútbol Club y bueno pues ya para terminar nos vamos a ver el resumen de los dos partidos del Grupo H el primer partido que tenemos en el Grupo H es el que enfrentaba al Sevilla Fútbol Club que está dirigido por Adri contra el Real Mecano que está dirigido por Álvaro Melruiz y bueno pues al final se llevó la victoria el Real Mecano por dos goles a cero yo creo que justa victoria de un Real Mecano que fue superior durante el partido creó las mejores ocasiones y es cierto que el Sevilla tuvo una inmejorable ocasión para adelantarse en el en el marcador en el minuto 27 con un penalti que le pitaron pero que Ciro Imóvil falló el penalti así que desperdiciaba una gran ocasión de ponerse por delante en el marcador luego la verdad es que ya ha pasado el tiempo ya en el tiempo de descuento de la primera parte se adelantó el Real Mecano con un gol de Kante luego el segundo gol del Mecano lo metió en la caseta en el minuto 71 y luego con el 2-0 si es verdad que tuvo una clarísima ocasión en el Sevilla porque en un grave rol defensivo del Real Mecano se quedó un jugador del Sevilla mano a mano contra el portero y incomprensiblemente la mandó fuera pero bueno como yo os digo si es verdad que tuvo el Sevilla dos clarísimas ocasiones para hacer gol con esa jugada que os he contado en la segunda parte y el penalti errado por Imóvil en el primer tiempo pero a mi modo de ver el resumen del partido creo que fue justo el vencedor el Real Mecano ya que como veis llevó la posesión del partido disparó muchas más veces que el Sevilla el Real Mecano hizo 16 disparos por 9 del Sevilla 8 disparos a puerta del Real Mecano por 3 del Sevilla si es verdad que en ocasiones claras los dos equipos tuvieron una ocasión clara pero bueno yo creo que la victoria fue muy justa para el Real Mecano que fue superior al Sevilla el Sevilla no aprovechó las ocasiones que tuvo y al final pues no pudo sacar un mejor resultado así que nos vamos a ver los goles del Real Mecano 2 Sevilla Fútbol Club 0 y bueno pues el primer gol va a llegar en esta jugada en este saque de córner balón ahí para Vermalen Vermalen el pase al área pequeña y Kanté coge ahí el balón y marca el 1-0 que le daba la ventaja al Real Mecano en esta jugada en un balón suelto que le cae ahí en una falta lateral la Kasset marcaba el 2-0 y como os digo con estos dos goles y ese penalti errado por Inmóvile en el minuto 27 pues se llevaba los tres puntos el Real Mecano y bueno pues el otro partido del grupo H es otro partido del que no os puedo mostrar el resumen ya que es otro partido que se ha suspendido era el partido que tenía que enfrentar al ADC Sanfer entrenado por Iván Mahugo contra el BGM Fútbol Club entrenado por Bruno García y bueno pues por motivos de compatibilidad horaria no han podido jugar el partido el 1 porque esta semana tenía bastante trabajo y el otro porque en esta semana tenía los exámenes finales será un partido que se jugará hoy por la tarde os digo hoy por la tarde porque hoy martes es cuando estoy grabando el resumen de esta tercera jornada de la JL Cup para cuando vosotros estéis viendo el resumen ya se habrá jugado el partido pero bueno no me va a dar tiempo de meterlo en el resumen porque ya tendré los vídeos grabados así que nada veremos a ver cómo se cómo se da ese encuentro entre el ADC Sanfer contra el BGM Fútbol Club y hasta aquí llegamos al final de los resúmenes de los partidos tanto del grupo E del grupo F del grupo G y del grupo H así que lo que vamos a hacer ahora es ir a ver cómo va la clasificación en estos cuatro grupos al final de la tercera jornada de la JL Cup y también veremos los emparejamientos en estos cuatro grupos para la jornada número 4 aquí tenemos la clasificación de los cuatro grupos que acabamos de ver el resumen vamos a empezar por el grupo E en la que como veis el grupo está bastante igualado si es verdad que está un poquito distanciado el Piratas Fútbol Club que de tres jornadas se ha ganado las tres o sea lleva un pleno con nueve puntos y luego estamos empatados con tres puntos el Scuderia Ferrari el Pingüinos Fútbol Club y el Churi Urdine H que somos nosotros así que es un grupo que está bastante abierto si es verdad que el Piratas Fútbol Club tiene una ligera ventaja pero quedando todavía nueve puntos en juego cualquiera de los cuatro nos podemos clasificar para la ronda eliminatoria así que yo creo que es uno de los grupos que hasta ahora junto con el grupo H está más igualado de todos y bueno pues los enfrentamientos que vamos a tener para la jornada 4 va a ser el Piratas Fútbol Club contra el Churi Urdine H o sea que somos nosotros y el Pingüinos Fútbol Club contra el Scuderia Ferrari nos vamos al grupo F como vemos un grupo F que también está bastante igualado en el que el PKCM Club de Fútbol está líder con siete puntos con tres partidos jugados dos ganados y uno empatados luego tenemos al Murcianico Fútbol Club con cuatro puntos tres partidos jugados uno ganado uno empatado y uno perdido tenemos al Warriors United tercero con tres puntos tres partidos jugados uno ganado y dos perdidos y luego tenemos al Atlético de Madrid en último lugar con dos puntos con tres partidos jugados ninguno ganado dos empatados y uno perdido así que bueno yo pensaba que era el grupo nuestro el que estaba más igualado pero dándonos cuenta este grupo F sí que está igualado pero muy igualado que dando tres partidos se puede clasificar cualquiera porque con siete cuatro tres y dos puntos está todo muy igualado en este grupo F y bueno pues para la siguiente jornada vamos a tener el Murcianico Fútbol Club contra el Warriors United y el PKCM Club de Fútbol contra el Atlético Madrid en el grupo G como vemos también bastante igualadillo si es verdad que todavía tienen que jugar el partido suspendido entre el Lodbro Club de Fútbol contra el Tiburones Rojos pero de momento el VDL Fútbol Club va en cabeza con tres partidos jugados dos ganados uno perdido y seis puntos el Lodbro Club de Fútbol también lleva seis puntos pero con un partido menos dos partidos jugados dos partidos ganados y ninguno perdido luego tenemos al Mataos Fútbol Club que tiene sí este sí tiene tres partidos con un partido ganado y dos partidos perdidos y un total de tres puntos y luego tenemos al Tiburones Rojos que sí que tiene un partido menos pero lleva cero puntos los dos partidos que ha jugado los dos partidos que ha perdido así que es un equipo que como pierda el partido que tiene suspendido contra el Lodbro pues lo va a tener muy complicado para clasificarse para la para la fase eliminatoria y bueno pues luego tenemos bueno en la segunda en la cuarta jornada que se me había olvidado deciros pues se van a ir a disputar los siguientes partidos en el grupo el Tiburones Rojos contra el Lodbro Club de Fútbol y el Mataos Fútbol Club contra el VDL Fútbol Club y por último tenemos el grupo H donde vemos que está en cabeza el Real Mecano bastante separado de los demás rivales con tres partidos jugados tres ganados y nueve puntos luego tenemos al ADC Sanfer que en vez de ir segundo iría tercero si es verdad que tiene tres puntos y un partido menos pero si recordaréis en la primera jornada le descontamos dos puntos por alineación indebida así que en estos momentos llevaría un punto y con un partido y con un partido menos segundo estaría el Sevilla que tendría tres partidos jugados uno ganado dos perdidos y llevaría tres puntos y en última clasificación todavía sin lograr ningún punto estaría el BGM Fútbol Club y eso sí con un partido menos el que le tiene que enfrentar al ADC Sanfer y bueno pues en la cuarta jornada para este grupo H enfrentaría al Real Mecano contra el Sevilla Fútbol Club y al BGM Fútbol Club contra el ADC Sanfer así que bueno hasta aquí el resumen de esta jornada tercera la segunda parte en la que hemos visto el resumen de los grupos E, F, G y H y bueno pues recordaros también que os he subido antes el resumen de los grupos anteriores como serían el A, el B, el C y el D que si os pasáis por el canal si no lo habéis visto os podéis pasar por el canal para verlo y ya vamos a dar por finalizado esta segunda parte del resumen de la tercera jornada de la JDLCAP como siempre deciros que si os ha gustado no os olvidéis de dejar vuestro like compartir comentar si estáis viendo este vídeo y no estáis suscritos al canal os agradecería de corazón que os suscribierais no os olvidéis de activar la campanita que os proporciona YouTube para que os lleguen las notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo en la descripción vais a tener mis redes sociales por si me queréis seguir también tendréis otros links de interés por si le queréis echar un vistazo y como os he dicho antes también en la descripción tendréis el canal de alguno de los participantes de esta JDLCAP que os dejaré el link en la descripción por si queréis pasar por sus canales y darle vuestro apoyo también deciros que alguno de esos participantes que tienen canal pues suelen subir los resúmenes de sus partidos a sus canales así que como os he dicho os dejaré abajo el link en la descripción para que os paséis por sus canales y le deis todo vuestro apoyo y nada sin más yo por hoy me despido nos vemos en un próximo vídeo chao chao